Hola, soy Roselaine, soy jefe de proyecto y experta en el área de portales. Y hoy os voy a enseñar cómo crear un hook en Lifer. Y si tú eres nuevo en el mundo Lifer y nunca has escuchado sobre un hook, os presento una breve explicación. Cuando hablemos de hook, nada más es que una inyección de código en el producto, o sea en la plataforma, en cosas que ya vienen de caja. Ahora en la versión 7.2, que es lo que vamos a aprender un poco aquí, en teoría ya no, técnicamente ya no existe hook más, pero como conseguimos seguir y hacer cambios en comportamientos de la plataforma, podemos seguir llamando a hook si os gusta un poco más. Desde la versión Lifer 7.0, Lifer empieza a utilizar el OCGI Service Registry. Y aprovecha una gran ventaja, que es poder modificar en tiempo real de ejecución las implementaciones diversas. ¿Cómo? Con el Service Reper, Filter, Instructive Actions, Portal Actions, Model Listeners y Indexer. Pues entonces ahora vamos a partir para la práctica y aprender a crear un hook. Vamos a hacer un override de un servicio. Creamos un hook para el servicio de usuarios del portal, que sería el User Local Service. Entonces, dentro de nuestra ID, crearemos un módulo del tipo Service Reper e implementaremos el servicio de ADD User with Workflow. Vamos a verlo. Abrimos nuestro Eclipse. Si no tenéis el entorno de instalación, el entorno de desarrollo instalado, podéis ver en una otra vídeo clase que estará aquí abajo, como instalar el entorno del iFrame. Ahora iremos crear nuestro Live Remodulo Project. Vamos a dar el nombre de User al proyecto. User Servicing Hook para mantener el patrón del nombre. Validar que la versión está correcto. El Project Template va a ser el Service Reper. Vamos a ir a Next. Aquí iremos elegir el User. Tiene que apretar la estrella. User Local Service Reper. Aquí está. Muy bien. Finalizamos. Vamos a ir hasta el Java. Y vamos a sobreescribir el ADD User with Workflow, que es para cuando se ha añadido un usuario desde el panel de control. Bien. Pues venimos aquí. Vamos a Source. Overwrite Implement Methods. Y buscamos. Muy bien. Damos el OK. Entonces, aquí. Quitamos el Todo. Y lo que iremos hacer es, la variable que recibimos, LastName, vamos a añadir un XX y cambiarla en la entrada del Retorno. ¿Para qué? ¿Para qué? Antes de ser persistida en la base de datos, yo estoy cambiando el dato de entrada. Tengo aquí, para que el vídeo no se quede tan largo, ya el código. Hemos metido ya el código. Y está el FirstName para presentar en la consola, el LastName. Y vamos a hacer entonces un concat en el LastName de la XX. Un sysout de lo que vamos a añadir. Bien. Y lo que iremos hacer es que esta variable nueva que hemos creado, concatenando la XX al usuario cuando sea creado, cambiarla por la LastName. ¿Vale? Para que cuando sea llamado el método de ADD User Workflow, antes de persistir los datos en la base de datos, vamos a cambiar el dato. ¿Vale? Pues guardemos. Y vamos a hacer el Build y el Deploy. ¿Vale? Pues aquí donde está el camino del Deploy, venimos hasta aquí, copiamos nuestro módulo, volvemos a la carpeta Deploy y desplegamos. Ya está empezando a desplegar, podéis ver en los logs. Y iniciado. Pues iremos a venir entonces hasta el panel de control, User, User in the Organization. Vamos a crear un usuario. Vamos a llamarle Mini. Mini arrobalifer.com. LastName Mini Mouse. FirstName Mini. Y vamos a guardar. Ahora, cuando venimos al LastName, vemos que la XX ya está en el LastName porque ya hemos hecho la llamada del método, hemos cambiado el dato de persistencia y Lifer seguió por los demás caminos que ya tenía preparados. Ahora, muy bien. Ya tenemos nuestro primero hook de un servicio que viene de caja. Ahora, lo que iremos a hacer entonces será sobreescribir una JSP. Lo que iremos a hacer es que crearemos un hook, ahora más conocido como fragmento de página, para el login. Para eso, vamos a utilizar el login.jsp. Por eso, anteriormente, en la clase que teníamos de instalación del entorno, yo digo que es bueno siempre tener el código fuente del portal descargado, que sería el source. Porque así ahora recuperamos la JSP y podemos hacer solo el cambio que sea y mantener el comportamiento. Dentro de nuestra ID, vamos a crear un project fragment y sobreescribir entonces esta JSP. Ahora, lo que iremos a hacer es sobreescribir la JSP del login y para eso vamos a crear un Lifer modulo de project fragment. Decimos aquí que es un login web fragment, damos este nombre. Vamos a next. Aquí vamos a elegir cuál es el módulo que queremos sobreescribir. Donde está la JSP que queremos sobreescribir puede estar en el módulo del login, claro. Estrella y el login. Y vemos login.jsp. Presionamos OK. Aquí vamos a decir qué recursos queremos sustituir. Pinchamos y vamos a sustituir el login.jsp. Pinchamos en OK, damos a Finish y ya nos va a crear el proyecto con toda la estructura para sobreescribirlo. Pues aquí tenemos ya el login, que ya nos ha traído incluso el recurso. Y lo que iremos hacer es, esta parte sería como, venimos aquí, vamos a hacer el logout del usuario. Muy bien. Muy bien. Cuando pinchamos aquí, tenemos este sign. Pues quiero escribir justamente aquí arriba. ¿Vale? Entonces, aquí está nuestro módulo y podemos buscar aquí, ¿no? Input container, login container. Pues justamente abajo del login container vamos a escribir mi custom JSP. Hacemos una búsqueda porque es muy grande. Hacemos container. Muy bien. Pues aquí abajo vamos a añadir una P. Para párrafo. Hacemos mi custom login.jsp. Muy bien. Lo guardamos. Venimos aquí en Gradle Tasks. Y vamos a hacer el build y el deploy. Muy bien. Ahora cogemos un módulo de nuestro deploy. Login web fragment. Lo copiamos. Lo pegamos en la carpeta deploy del portal, que está en la raíz del live frame. Lo metemos aquí. Y ya empieza a desplegarlo. Muy bien. Según eso, ya está arrancado. Vamos a venir aquí y actualizar. Cuando se trata de la JSP, hay algunas veces que no coge el recurso a la primera y entonces es necesario reiniciar el servidor. Vamos a ver si tenemos suerte. Pues sí que hemos tenido suerte. Y aquí está la JSP sobrescrita. Podéis dar el estilo que queráis. Bueno, nuestra video clase de cómo crear un hook se acabó. Espero que hayáis disfrutado. Y para querer saber y conocer más sobre el live frame, os recomiendo ver las videos clases aquí en la URL al seguimiento.